Tus hijos ya no le tendrán miedo a los números. El Universal presenta la colección Refuerzo Escolar de Matemáticas. 12 tomos que te enseñarán paso a paso y a través de juegos de computadora una divertida forma de aprender aritmética, geometría, álgebra, fracciones. Pídeles a tu boceador a partir del 8 de marzo por solo 36 pesos. Con El Universal, el gran diario de México, las matemáticas son un juego de niños.